Se inauguró el Gigante de Tonga, una exposición bastante particular y de terror que ustedes no se pueden perder. A usted de pronto, que no le gustan tanto las cosas de miedo, pues va acompañado. Me cuentas. Señor Gigante de Tonga. A Bogotá llegó un gigante que le pondrá los pelos de punta. Él vive en una isla en medio de la inmensidad del Océano Pacífico. Él es el Gigante de Tonga, un ser con más de 50 metros de altura y conocido por saciar su hambre devorando carne humana. Así de tamaño que es el Gigante fue el tamaño de tiempo que nos llevó a prepararlo. Estuvimos dos años en todo el diseño, en todo el estudio, realización de lo que es, porque inclusive esto lo podemos dividir en dos fases. Lo que vemos por fuera, la parte de diseño exterior y lo que sucede adentro. Un cavernícola que está lleno de misterio, terror, sangre y calentar en él, se convierten en su carnal. Una de las atracciones más sorprendentes que llegó para poner a prueba a todos sus miedos. Viene a atrevernos y a desafiarnos a tratar de sacar nuestros miedos hacia afuera, gritando, diciendo malas palabras, apurruñándonos unos con el otro. Fantasmas, zombies y criaturas de ultratumba serán su mayor desafío. Porque lo que tenemos adentro es un gran enfrentamiento entre actores, robótica, alta tecnología, para que puedan venir a pasar un momento espectacular. Con un recorrido de unos 20 minutos en 650 metros, todos los que se atrevan a visitarlo y si sobreviven, serán los cerdos que contarán esta espeluznada aventura. ¡Ay! ¡Tuto que tuto!